Música Hoy yo me ponía a ver, porque nosotros estamos haciendo, siempre estamos haciendo cosas, cuando se restauró este teatro se movieron dos millones de dólares. Claro, entonces ¿quiénes ganan? Los que lo venden. ¿Ven? 100 personas que trabajaron aquí adentro restaurándolo, los que venden la tela, esa tela la fabricaron en Cali, en una empresa, es una fibra natural, esos paneles son una fibra natural de fique, eso es una tela, una fibra natural, es en Cali, es de una empresa de Cali, entonces esa empresa facturó eso, porque nosotros tomamos, o sea que ser empresario, por eso es que ser empresario es tan positivo, porque ser empresario comparte la riqueza con los demás, esa señora, la dueña de esa empresa, esa amiga nuestra todavía, ella facturó eso para el teatro, los que restauraron mil sillas, mil doscientos sillas facturaron esa lona donde usted está sentado, esas diademas que tienen, los clavos que se compraron, los tornillos que se le pusieron a la silla, toda esa gente facturó, por eso eso fluía dinero, pague y pague y pague, eso es ser empresario, hacer que el dinero fluya, entonces cuando él tenga un millón de dólares, entonces él puede tener perros, por ejemplo, y si tiene perros, los perros cagan, entonces hay que comprar pala para recogerla, y esa pala la hace alguien, si se da cuenta, pero más que cagar, los perros comen, entonces hay que comprar bultos de comida, hay que comprar quien cuide esos perros, los veterinarios tienen que ir a ver esos perros, hay que quien los vacune, pero es que usted los lleva, entonces dice, no, hay que hacer, por ejemplo, un perro mío se le daña una pata, lleva dos cirugías, entonces, pero, y es como si tuviera una prepago, entonces el perro tiene ojos verdes, es así como un bebé, o sea, es una locura, entonces toca llevarlo así como un niño a una clínica, y la cirugía sí, dos millones y medio, ok, entonces lo dejan, el cuarto, como lo quiere, con vista, donde hay perras, o lo quiere con vista, pues, a un San Cristo, no, 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 donde hay perras, o sea, y eso vale, el cuarto vale, entonces, entonces, ¿qué pasa si hay gente que tiene perros y que tiene para pagar? Que las clínicas de perros ganan, dígame si eso no es bueno, entonces, por eso es que generar ricos es importante, mire, yo he visto gente en los restaurantes que piden la cuenta, a mí una práctica horrible, la gente dice, déme la cuenta, en los restaurantes carísimos, desde que entran, una soda, ¿cómo es que yo les he dicho una...? No, una soda italiana, eso siempre que usted vaya a un restaurante pida una soda, eso se oye chido, se oye lindo, no, pero un jugo de mora, eso era de Betty la Fea, o sea, eso es muy ordinario, dice, déme un jugo de tomate de árbol, eso se le nota el guabal a uno, ¿sí me entiendes? Se le nota el vallado, o sea, no, la gente pide siempre cositas caras, cuando piden la cuenta, mire lo que hacen, les piden la cuenta, entonces piden la cuenta, normal, hay hombres que lo hacen, pero las cuchas son más complicadas, yo he visto, y cogen la cinta, ¿no? Ojo, estoy simplemente haciendo lo que la cucha hace, ¿no? Porque... Entonces piden de acá. Entonces cogen la tira. ¿Qué? ¡Cuatrocientas mil! Y empieza. ¡No! ¡Qué p*** hacen ladrones! ¡No! ¡Una sopa en setenta mil! ¡No! Pues claro, y llaman al mesero. No, la propina no me la incluya. O sea... Y llaman. Nosotros no pedimos... esta torta. Sí, mamá, yo la pedí. No, 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 usted pidió fue otra. Y se armó un pedo por la m*** cuenta. Entonces, ¿por qué no hacen de comer en la casa? Claro, dígame si no es muy ordinario eso. Qué lindo cuando le pasan la cuenta. Cuando setecientos sesenta y cuatro mil. Incluimos el servicio. Sí, señora, incluye. Ya. Y paguen. Que se robaron cincuenta mil. Qué rico que le roben a uno. Eso es una delicia. Eso es rico. ¿Sí me entienden? No pasa nada. Porque... No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Pero la gente... En cambio, cuando generamos riqueza, cuando generamos riqueza es bonito porque el dinero fluye. Por eso necesitamos políticos que apoyen la generación de riqueza. Necesitamos políticos que apoyen la generación de riqueza. Necesitamos que la política apoye a los jóvenes que generan riqueza y que los vean con buenos ojos. A los ricos. Porque los ricos son los únicos que hacen que los países crezcan. Por eso Estados Unidos es tan impresionante. Estados Unidos es tan impresionante porque apoyan a los ricos. Es un país lleno de ricos. Obviamente la mayoría de la gente es pobre, pero eso no es culpa de ellos. Porque en todas partes del mundo hay pobres. Hasta en Copenhague. No, que en Copenhague todo el mundo es rico. Mentira. O sea, hay mucha gente pobre. Lo que pasa es que no se les nota tanto. Pero hay pobres. Pero en Estados Unidos hay muchos ricos porque el Estado apoya a los ricos. Cuando yo me hice empresario, yo vivía en Popayán. Digamos que el negocio mío empezó a crecer mucho. La empresa que yo creé empezó a crecer mucho en Popayán. Yo hablaba en Nueva York y yo hablaba de Popayán. Por eso es importante volverse empresario. Y la gente se me acercaba y me decía yo quiero ir a Popayán. Dicen, yo nunca había oído hablar eso. Y yo tampoco. Pero ahora los neoyorquinos se acercaban y me decían yo quiero ir a Popayán. Y se volvió de alguna manera famoso el tema. ¿Sí me entienden? Porque yo iba y hablaba de esa ciudad. Hablaba de esa ciudad. Y es súper lindo cuando te anuncian en el exterior. Dicen, es de Colombia, no sé qué. Y pa, pa, pa. Eso es demasiado potente. ¿Qué tal mi gafas? Yo no me las había vuelto a poner. La verdad no me gustan. Pero obviamente no me gustan porque hubo un n*** que me dijo que me quedaban medio. No, te quedan bonitas. Pareces a Amparo Grisales. Entonces yo nunca me las volví a poner. Y tengo estas también, mire. Tengo estas también, mire. Estas me quedan. Estas son mejores, mire. Estas son diferentes. Pero estas sí no veo un c***o de lejos. ¿Sí ves? Es un problema. O sea, estas veo de cerca y tica. Pero de lejos ya. De uno se estrellaría. Yo me las pongo en el carro y ¡pum! Porque no veo nada. En cambio estas, estas veo de cerquita. Por ejemplo, en lo... ¡Uf! Eso es re distinto. O sea, te veo hasta las pecas. Te veo diferentísimo. Y de lejos veo buenísimo. Veo buenísimo. Sí, de verdad, veo buenísimo. Pero ahora en San Francisco iba saliendo, miren estas. Estas, la tecnología es una locura. Iba saliendo de San Francisco y vi estas. Son una locura. ¡Ay! Y miren estas. Esta zona locura. Esta zona locura. Miren estas. No son unas gafas normales. Son unas gafas que... Mira que no tienen nada para meter en el oído, miren. No tienen nada para meter en el oído. No tienen nada que se le... Si a usted le gusta que le metan cosas en el oído, no le van a servir. Porque miren que no... O sea, no tiene audífonos, miren. Yo... Yo nunca las había visto. Entonces las compré y miren lo lindo. Miren cómo hacen. Miren cómo hacen de lindo. Y yo me decía, no, María. Esto merece un aplauso para esta empresa. Pero no tienen... O sea, es un sistema... O sea, no le mete nada en el oído, pero el... Y escuchas perfecto. Escuchas perfecto. Escuchas perfecto. Y ya. Entonces, claro. Pues a la... Rayman. ¿Sí ven? Entonces la Rayman, pues me dicen, a marica, Rayman, Dios las bendiga. Entonces esto es una maravilla. Y yo ahora estaba... Me tocó esperar como dos horas en el avión. Y hablé contigo como una hora. Y con otros hablé. Y yo era por el aeropuerto. Yo, sí, no, pues claro. Pues obvio. Pues es que entonces... No, marica. Pues es que... Pues obvio. Es que yo estaba ahí sentada. Pero ¿cómo le vas a decir que no? Y la gente... Ese mar... Está cu**o loco. Claro, porque no ven nada en el oído. ¿Sí me entienden? Entonces... Y obviamente en Estados Unidos hay harta gente loca. Y hay un mal de uno loco. Entonces había gente que se quedaba pues súper viendo. Pero es súper bacano porque de hecho me dan ganas de ir al gimnasio con esto porque... Bacanísimo. Es una locura porque uno hace pesas, hace ejercicio. Y todo el tiempo estaba manejando carro, estaba oyendo. Yo todo el tiempo, todo el tiempo estoy escuchando cosas en YouTube que me interesan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!